Quiero decir, los compañeros, que los venezolanos que formamos parte de la diáfora somos tanto, mucho más trascendente que una remisa. No somos un simple número, somos seres humanos de carne y hueso, que sufrimos el dolor de miles de ciudadanos, que como aquí se acaba de describir descargadamente, tienen que hacer peligrosaciones huyendo de la hambruna y de la muerte que los acecha en el territorio nacional.